En nuestra audiencia de hoy, el Tribunal de la Tarde, la Procuradora Junta para los Asuntos de la Mujer, Magistrada Rosana Reyes, honor tenerla en el Tribunal. Muchas gracias para mí, igual, muy grato estar aquí con ustedes. Antes de iniciar esta interesante conversación, Magistrada, muchas cosas hay que hablar. Vamos a brindar una rica taza del Café Santo Domingo. Ah, claro que sí. El mejor café del mundo. El mejor café de la bolita del mundo. Gracias a los tánicos. Gracias por este cafecito. Bueno, la violencia no deja de ser un problema grave para la sociedad dominicana en todos los sentidos. Uno ve, en la medida que van pasando los días, los tiempos, las estadísticas aumentan. Uno sabe que nosotros tenemos muchos problemas como sociedad. Sin embargo, también tenemos más educación, más información. Uno se pregunta qué es lo que está pasando. Claro, siempre digo en las entrevistas que la gente quiere la solución de este problema desde el sistema de justicia penal, donde está el Ministerio Público, donde está la justicia, o sea, los jueces, y donde está el sistema forense, la Policía Nacional. Sin embargo, nos olvidamos preguntarnos cómo un hombre o una mujer en esta sociedad llegan a convertirse en víctimas o en agresores capaces hasta de matar. Entonces, como ustedes ven, es un problema muy complicado de soluciones complejas y de la abordaje, o sea, de la abordaje, intervención y respuesta de múltiples actores. Esto es un problema de salud pública. Esto es un problema de seguridad pública. Eso es un problema de educación. Eso es un problema de cultura machista patriarcal, donde los hombres ven a las mujeres como objeto de su propiedad. Y fíjense que en este país los hombres dejan a las mujeres y no pasa nada. Las mujeres dejan a los hombres y ellos salen a matarlas inmediatamente. Y además, nuestra sociedad patriarcal machista ha delegado en las mujeres continuar la crianza patriarcal machista. Y ustedes ven los comentarios que siempre hay cuando las madres son las que están a cargo. Generalmente, madres solas porque son padres ausentes. Entonces, esto supone grandes desafíos para la sociedad y para el Estado, porque esto no solamente es un problema del Estado. Cuando ustedes ven una joven de 15 años que pierde la vida por un disparo, el agresor tenía algunos 17, 18, 19 años. ¿Ustedes creen que eso era desconocido por el entorno de ella? Alguien lo sabía, pero nadie nunca denunció. Todas estas muertes que se han dado en estos últimos meses, nunca habían denunciado ante ninguna autoridad. Ante ninguna autoridad. Entonces, ¿cómo tú vas a ayudar? ¿Cómo tú vas a dar respuesta sobre la base de lo desconocido? El 80% de las mujeres que mueren nunca denuncian. Y no solamente es República Dominicana. Yo acabo de venir de España, trabajando con la Guardia Civil Española y la policía de allá, todo lo relativo a la valoración de riesgo para los casos de violencia contra la mujer. Y ellos tienen el mismo problema. Lo que pasa es que España es un país de 40 millones de habitantes con una capacidad de respuesta, capaz, valga la redundancia, de ponerle un policía a cada mujer si fuese necesario. Entonces, nuestro país tiene grandes desafíos. Tiene el desafío de cambiar esa cultura machista patriarcal, donde a través de la publicidad, tú vinculas un producto, un lubricante, una bebida energizante, un refresco, una bebida alcohólica con una mujer casi sin ropa. O música que agrede a las mujeres, géneros que agreden a las mujeres, a veces interpretados por las mismas mujeres, que es lo penoso. Entonces, todas esas cosas tenemos que ponerle atención, además de, claro, está un presupuesto con perspectiva de género, el fortalecimiento de la prevención, el fortalecimiento de la actuación coordinada de cada una de las instancias o actores que inciden en este problema. Es decir, como vemos, el hablar de feminicidio es solo la punta del iceberg. Porque acuérdense que el Ministerio Público es reactivo, interviene cuando el problema ha sucedido ya, o puede pasar. Pero lo que uno quisiera es no contar mujeres muertas, porque cuando una mujer muere, fracasa el sistema. Maestrada, usted nos ha explicado con mucha propiedad que esto es un tema multifactorial. O sea, son múltiples causas las que llevan, lamentablemente, a este tipo de incidentes. Ahora bien, uno se pregunta, en una sociedad como la nuestra, ¿hay observatorios para estudiar estos casos? Y, como usted nos dice, estaba en España, estaba en Corea del Sur recientemente. ¿Qué cosas han funcionado en otros lugares para reducir este tipo de problemas? Que me imagino que, obviamente, no son solo nuestros. O sea, ¿qué cosas se han hecho en los lugares donde se ha logrado reducir este tipo de incidentes? Mira, curiosamente, y la gente podría no creerlo, pero es así, la Procuraduría General de la República es que produce, de manera oficial, la estadística al cruzar la información entre la policía y el INACIF. Nosotros tenemos de un 3.1 a un 3.9 por cada 100.000 habitantes como tasa de feminicidio de las más bajas del continente. Tú agarras un listado, por ejemplo, de 25 países hace dos años, incluyendo Europa del Este, con niveles de desarrollo como Islandia, Finlandia, que tú dirías, wow, no es posible que ellos tengan niveles de feminicidio más altos que República Dominicana. Y en ese momento, República Dominicana estaba de los 25 en el 24, es decir, casi saliéndose de la lista. Entonces, en Corea del Sur, por ejemplo, y en España, ¿qué vimos? La importancia que se le da a la valoración de riesgo, es decir, cuando la víctima tiene un riesgo leve, moderado o grave, eso le dice a ellos sobre sus protocolos de actuación, la policía tiene un papel muy importante, en España, por ejemplo, guardia civil y policía, acompañan a la víctima en todo ese proceso con el tema de las órdenes de protección y un sistema que se llama Biogen, que tiene que ver también con todo el registro coordinado con los sistemas penitenciarios para saber si el hombre va a salir de la cárcel, etc. Entonces, cuando se toma en cuenta lo de la... Te estoy hablando de los sistemas de persecución penal, de justicia criminal. Cuando se toma en cuenta la valoración de riesgo, pues se actúa rápido. Señores, cuando una mujer denuncia es cuando más peligro, corre. Quiere decir que la parte reactiva, sea fiscalía, sea policía, tiene que responder rápido. La vida de esa mujer depende de lo segundo. Y de manera contundente. Exactamente. Entonces, claro está, tú le solicitas a un juez una prisión preventiva, él te puede dar una garantía económica. Cuando esa mujer está corriendo, peligro de muerte. Ahora estamos desarrollando la implementación de los brazaletes electrónicos. Algo de suma importancia, porque esto nos va a ayudar a nosotros. Primero, porque tiene que costearlo el agresor. Y el que no tenga para costearlo se va a quedar preso. Preso, excelente. Entonces, el que tiene un brazalete electrónico, hay toda una plataforma que funciona, porque lo hemos visto, y se le da también a la víctima para saber el cuadrante donde se mueve. Además, recordemos que a quien tú le pides un brazalete o una orden de protección, no representa peligro de muerte para las mujeres. Pero igual, tenemos siempre que estar alerta con esto. Entonces, esos son los desafíos que se imponen. En mejorar, desde nuestro escenario, la respuesta. La calidad de respuesta. ¿Cómo tú lo haces? Entrenando tu personal, más personal, con la logística, la herramienta. Más presupuesto. Más presupuesto, lógicamente, porque hay cosas que te van a costar dinero. Claro. El actualizar los conocimientos, el preparar a los fiscales, los policías, los jueces, también los forenses, para que sean cada vez más competentes y hagan la cosa bien. Sí, ya no es extraño ver en un titular, hombre mata a su pareja, luego se suicida. O también, ¿y qué hombre celoso mata a mujer? ¿Qué es victimizarla a ella? Bueno, exactamente. ¿Ese es un titular victimizante? Sí, entonces uno se pregunta, o sea, ¿cuáles son esas razones? También el caso cuando un hombre mata o agrede a una mujer si lo hace de manera espontánea, si es algo que ocurrió por un tema de momento o es una secuencia. Es decir, ¿hay algún levantamiento que edifique qué es lo que está pasando? Mira, aquí hay un centro de intervención conductual para agresores que lo dirige el doctor Luis Vergés aquí en el Distrito Nacional y otro en San Juan de la Maguana para todo el sur profundo. Esto lo estamos trabajando a nivel regional para en el Cibao. Que debería haber uno en cada provincia. Exactamente, por lo menos regional, Santiago, La Romana o San Pedro de Macoría, etc. Ir los abriendo. En la intervención con estos hombres, más de 12 mil casos, hay tasa cero de feminicidio y un nivel muy bajo de reincidencia. Este centro hizo una investigación con el aval de Naciones Unidas del Fondo Población hace unos años en casi 60 hombres que estaban guardando prisión en los nuevos modelos de gestión penitenciaria en diferentes cárceles del país. La mayoría de ellos, choferes de transporte público, militares y policías que habían matado a sus compañeras. Por lo menos le llevaban 10 años de edad. Uso de armas de fuego principalmente antes de armas blancas. ¿Y qué se vio? Que la violencia no fue un día que él dijo la voy a matar y hoy la mato. No, intensidad creciente. Estas mujeres por lo menos vivieron el último año de su vida sometida a una violencia, que es tu preocupación, a una violencia continua y creciente. República Dominicana es uno de los países con mayores tasas de suicidio de hombres en este momento. Normalmente las mujeres se suicidan en el mundo más que los hombres. En este país al revés, más los hombres que las mujeres. Cuando vemos hombres que se suicidan a raíz de matar a la pareja, normalmente tienen niveles de codependencia emocional muy altos, una ligazón emocional muy fuerte con estas mujeres. Salvando la distancia, cuando usted con rabia le da una pela a su hijo, después viene la culpa, el remordimiento y usted se quiere morir por lo que usted ha hecho. No sabe dónde que va a poner el muchacho. Estos hombres descargan toda su rabia y su frustración y su ira y matan a la mujer. Y luego, como no saben manejar eso, se matan ellos también. Doctora, en el caso de las mujeres, por ejemplo, yo soy de los que creo, no soy un experto, pero creo que cuando hay un cuadro de violencia, en el caso del noviazgo, por ejemplo, como que hay tiempo para visualizar cuando tú tienes un hombre que es violento. Es cierto que tú no llegas a conocer nunca a nadie, pero hay señales que le pueden decir a las mujeres alertas, que ellas pueden decir, no, mira, hasta aquí. El día que me hizo esto, yo tengo o que terminar esta relación y buscar ayuda, o salirme porque me va a matar. ¿Cuáles son esas señales? Mira, y qué bueno que tú tocas eso, porque aquí tenemos un problema de una alta tasa de violencia invisibilizada durante el noviazgo, adolescente o adulto joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No reconocen, no identifican las señales de peligro, ni las hembras ni los varones. Obviamente no saben cómo manejarlo y luego esto es que estallan nuestras fiscalías. Entonces, es de suma importancia desarrollar trabajos con estas poblaciones para lograr que se empoderen a través del conocimiento y la información de cómo reconocer rápidamente las señales de maltrato. Te regala un celular y te llama 24-7 y mensaje. Y se te aparece en los sitios. Y para allá y para acá y te revisa la llamada. Y te cuestiona la ropa. Tú no te puedes juntar con eso. Te cuestiona las amistades. Quiere decir que signos de control, porque todo este lío se da sobre la base de control y poder. Ustedes han visto que desde el año pasado nosotros hemos desarrollado un proyecto de prevención a través de la música con el grupo de las Diva Bajiménez. Sí, Diva Bajiménez. Muy bonito. Aprovecho para saludar al equipo de las Diva Bajiménez que se ha fajado con nosotros, señores. Primero casi un año entrenándose en el conocimiento de género y derechos para ellos convertirse en voceros. ¿Por qué? Porque identificamos que tienen una alta valoración en el público adulto joven. Conectan muy bien con la juventud, con los hombres y las mujeres también. Hemos visto en sus presentaciones cómo los hombres les piden las canciones fuera de mi vida y qué sé yo, que lo atacan a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fenómeno interesante se ha dado con estos muchachos? Que al conectar con la juventud, llevamos el mensaje. Tiene más de 200 mil seguidores en sus redes. Entonces, es un proyecto inclusivo. Está Jimena el director y las muchachas venezolanas, Gaby y Luisana, que incluso ambas son, también han pasado por los temas de violencia y comparten sus experiencias. ¿Cuál es la retroalimentación que vemos? Que muchachos jóvenes, varones principalmente, 14, 15, 16, redirigen, reenvían estos mensajes. Y es bueno que ustedes vean ellos interactuando con los muchachos escolares, universitarios y todo, de tú a tú, porque la gente admira a su artista y quiere ser como él. Y si el artista, de paso, lleva un mensaje en un merengue que nuestra música bandera, moderno, porque no te voy a venir con la quinta de Beethoven a dirigirme a un público joven que está siendo bombardeado por el héroe urbano. Entonces, esto te lo comento porque es una herramienta eficaz para la lucha contra la violencia, porque hay un tema de prevención y de educación. Y si lo logramos bien con la música, qué bueno. Sí mismo, tenemos que ir a un contacto de publicidad. De regreso, ficción o realidad, se habla mucho del llamado régimen de consecuencias y que las cosas se pueden evitar con el endurecimiento de las penas. Quisiéramos conocer qué establecen nuestros códigos, nuestras leyes, sobre aquellos que agreden a sus parejas. Vamos a la pausa, retornamos con la respuesta en breve.